Hola, soy Melina Serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros, cabañeros o el alojamiento que tengas. Desde estas entrevistas quiero compartirte experiencias, aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio. Espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento o proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo. ¡Empezamos! Hola, hola, bienvenida, bienvenido al episodio número 10 de este podcast. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a Virgi de la Fonda de Cruz Chica. En esta ocasión ella nos habla de cómo han ido creciendo tanto ella como Martín, su pareja, y tanto a nivel personal como a nivel conjunto de proyecto de pareja y familiar. Y cómo eso los fue llevando a conocerse a uno mismo también. En torno a esto gira un poco nuestra conversación y después nos habla un poquito de lo que es organización de eventos y cómo ha ido cambiando eso de acuerdo a los momentos de crecimiento de este emprendimiento y cómo es hoy. Te invito otra vez a quedarte hasta el final que nos seguimos riendo, nos da risa. Empezamos ahora preguntándole de qué se trata su proyecto Coherente Corazón. Coherente Corazón surge cuando yo estaba viviendo una crisis, ¿no? Y gracias a esa crisis llegó a mis manos un libro de la práctica de las 5 AM que era como un gran cambio de hábito en mi vida. Y costó esfuerzo y lo hice. Y no me preguntes por qué, pero un día yo prendí la máquina desde la fonda y dije, bueno, les quiero contar al que esté ahí. Empecé a hacer historias, me acuerdo. ¿La máquina sería la computadora, decís vos? Claro, el celular, pero aparte viste que las historias son cada 15 segundos, con lo cual, imagínate. Bueno, creo que no había ni vivo en ese momento. Así que, bueno, empecé a contar, les dije, no sé por qué bien les estoy contando esto, estoy iniciando este cambio y se sumó un montón de gente que quería saber de qué se trataba, qué sé yo, qué sé cuánto. Lo hice un par de meses, llega pandemia y ese haberlo hecho un par de meses atrás me motivó a acompañar a personas a levantarse a las 5 de la mañana en pandemia, que era como ese mar de incertidumbre y desolación por los que pasamos, ¿no? Entonces, bueno, me ayudó muchísimo para salirme de mí y estar más con las personas en pandemia. Y, bueno, y después me di cuenta que estaba raro ya el tema de seguir publicando en la fonda algo tan personal. Y, bueno, fue cuando nos animamos a que tuviera su cuenta y tuviera un poco más su, sí, su independencia. ¿Y de qué se trata hoy Coherente Corazón? ¿Brinda algún servicio? ¿Qué rol tenés vos ahí? ¿Cómo funciona? Igual que la fonda fue transmutando. Al principio era la práctica de la 5M, después hicimos retiros de autoconocimiento, después fuimos a dar charlas a diferentes partes y un antes y un después, para mí importante, fue después del retiro de silencio que hice, porque ahí decantó en la meditación. Fue cuando hice la sala y hoy por hoy es más que nada la meditación. La meditación en silencio es una meditación, no me gusta ponerle títulos, pero de estilo budista, desapegada de todo. Y hoy en día es eso, es donde más me reconozco. De hecho, Meli, para ser coherente con el nombre que le puse a la cuenta y para ser coherente conmigo misma, dejé la cuenta. Porque estar tanto en la cuenta no es coherente con lo que estoy viviendo. Entonces, bueno, hice una despedida y ahora la comunicación me parece que va a pasar a ser por mail o por newsletter, pero no estar todo el día ahí con el telefonito porque me di cuenta que ya está, son etapas. Exactamente, son etapas. Y hablando de etapas y hablando de Martín, que me parece que lo hemos dejado un poco afuera, pero ya lo vamos a invitar para que él dé su palabra, porque también sería muy válido escuchar su versión de su perspectiva de crecimiento personal y me encantaría escucharlo. Tal cual. Sin dudas, en este proceso cada uno ha tenido su experiencia propia, su forma de vivirla, uno lanzándose, el otro conteniendo, todos con miedos, incertidumbres y, bueno, acompañando. Me gustaría que me cuentes un poquito y solamente como para dar la introducción de que te digo, vamos a hacer una entrevista con Martín porque me encantaría. Qué lindo, claro. ¿Cómo fue su proceso de descubrimiento y de crecimiento dentro de la cocina? Porque la verdad es que también ha desarrollado ese espacio y ese servicio de una forma cada vez más profesional, sin haber sido profesional en ese ámbito. Exacto. Bueno, Martín, para empezar, cuando llegó acá me dijo un día, Vir, yo esto que estamos viviendo para mí era un sueño que era para otra vida. Él venía de divino, divino. Eso también es para escuchar y cuando lo dice él emociona porque él tenía su, él vivía bien, tenía su trabajo, trabajaba no sé cuántas horas en la oficina, era gerente de una empresa de turismo. Y él ya había resignado este plan, pero él sabía que un sueño en su vida era tener una posada con un restaurante y el cocinar. Por eso es impresionante cómo el alma nos lleva, ¿no? Cuando le dejamos un poquito de lugar porque él me dice, yo lo había dejado para otra vida, o sea, ni siquiera ya se lo había... ¿No lo tenía como pendiente para esto? No, era para otra vida, pero estaba latente ese sueño. Y bueno, y él fue, por así decirlo, por sus cualidades, Martín es una persona muy simple, una persona de que vamos para allá, dale, vamos, vamos para allá, vamos. No se hace mucho rollo. Y yo sí soy más miedosa, más insegura, pero cuando yo le dije, mira Martín, está este proyecto, vamos, vamos. Te acompañó con todo. Sí, es un gran compañero. Es un gran compañero y no es menor, porque el que sabe acompañar tiene una virtud en su vida, es como esa persona sabia que ya dice, yo ya estoy para acompañar. Entonces, eso es una gran virtud, porque a veces nuestro ego queremos hacer, 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 ¿no? Pero estos compañeros son los que saben acompañar eso. Bueno. Y tiene una serenidad que transmite su calma, que realmente, tanto encontrándotelo en la calle, como anfitrión en la fonda, es siempre el mismo, es esta sencillez que vos decís. Sí, sí, es tan genuino, nunca se pone, yo soy el cocinero o el dueño de la fonda, no, no, transmite realmente esa sencillez que es hermosa, se siente lindo. Y bueno, y él fue creciendo, fue creciendo en la cocina, fue, primero le dimos de comer a dos, después se animó a darle de comer un menú fijo a los huéspedes, después se animó a abrirlo con un menú fijo público, y por último se dio cuenta que tenía que sumar a un ayudante, y ahí fue cuando creció un poquito la fonda, porque fue a armar una carta muy corta, pero bueno, ya era carta, ya venían y te pedían los platos que querían. Bueno, y fue de a poco, y es muy hermoso su camino, porque pasó de darle servicio a dos, y ahora, no sé, son 40 personas que vienen a comer, él ya se corrió, él entra a cocinar porque le encanta la cocina, pero ya se corrió, ya formó personas, y eso también está piola, porque él le dio lugar a personas, él, como vos decís, él ya no necesita tener, es Martín el que cocina, hay veces que llaman al cocinero y sale Cristian, que es el cocinero y todo, y él se corrió, por supuesto que cambia la carta, crea los platos, está cerca, estamos todo el día, Meli, ahí metidos. Sí, sí, claro. Pero bueno, también es dar lugar. Bueno, pero se ha notado también esa vocación y esas ganas de brindar lo mejor de uno al otro, el acercarse a la mesa, el preguntar, ¿te gustó el plato? Tal como vos ponés pasión en tantos otros aspectos, se ha visto muy plasmada su vocación y su pasión por la cocina en el servicio. Sí, cocina por mucho amor. Sí, se nota, se nota el amor que le ponen en la cocina, más allá de que hoy esté en la parte operativa o no, pero bueno, hay un alma y una persona detrás y ese es Martín. Recontra. Que pierda protagonismo en este proyecto porque sin dudas es otro. No, 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 es que son, es, este, vamos a la par. Y si del otro lado nos escuchan parejas, no es un dato menor que se puede. Merece un montón de trabajo. Nosotros hemos pasado por varias etapas de pareja, por crisis de parejas, porque se junta todo, está el trabajo, están los hijos, está la familia, está la pareja en sí. Y bueno, y también te invita a trabajar un montón en uno mismo, ¿no? Y dejar de ver que el responsable es el otro. Es un laburazo a diario, pero es posible y se puede, merece mucho laburo. Porque por lo general las parejas, cada uno tiene su trabajo, salen a la mañana, se encuentran a la tarde. Y emprender juntos es hermoso. Cosas que me ha dado la vida porque aprendes tanto, tanto. O mandás todo a la miércoles o aprendés. Claro, sí, sí, es la lección que toma cada uno y cada pareja, ¿no? De cómo ir afrontándolo. Sin duda que tiene que haber mucho trabajo y mucha tensión, porque, como bien decís, surgen un montón de cuestiones de crisis, de tensión que no podés separar. Hasta acá llegó la pareja, de acá a acá es el trabajo. Es como que todo se mezcla. Y está buenísimo poder estar atento a eso y crecer juntos en todos los ámbitos. Creo que eso también ha sumado un montón al proyecto. Tanto en pareja como en familia, ¿no? Las chicas ahí también sumaron con su presencia. Sin duda que también son almitas que contribuyen a la experiencia de cada uno de los pasajeros por la onda, ¿no? Sí. Tal cual como lo decís, Meli. Qué linda. Bueno, es tan lindo escuchar. Se me ocurren un montón de cosas para preguntarte que, bueno, tienen que ver también, creo, con este recorrido personal y a esta valentía que has tenido de exteriorizarla. Me parece que justamente el éxito, no sé, ¿viste? Es como difícil utilizar la palabra éxito porque a veces para unas personas significa una cosa. Tal cual. Y para otras no, pero personalmente creo que a nivel de proyecto, tanto comercial como de propósito, la fonda está en un momento y ojalá que siga eternamente así con personas que quieran seguir este camino por muchos años. Gracias. Creo que justamente el diferencial está ahí, ¿no? El cruce del propósito, de la visión comercial y de saber que hace falta poner el cuerpo y la cabeza más allá de lo que el universo provea, porque tampoco se puede descansar en eso. Tal cual. Y hay un gran trabajo interno de parte de ustedes a nivel personal y creo que ese cruce es el que desde afuera al menos se percibe como un proyecto tan exitoso. Sí, cuando te enamoras de lo que estás haciendo, va a haber un montón de cosas, de matices, de colores, de problemas. No es que eso desaparece, todo lo contrario. Eso está y, bueno, te invita a que te vayas abriendo a aprender y a saber qué es parte de la historia. Pero es re importante testear si uno está enamorado de su proyecto. Y si no está enamorado, darse la posibilidad de que la vida es muy amplia. Porque cuando empezás a estar mal, te haces mal a vos y le haces mal al que tenés al lado. Y, por supuesto, que tiene que ver con las personalidades. Hay personalidades que quizás no se permiten preguntarse el cambio. Y, bueno, y está bien, cada uno tiene una personalidad. Pero está piola saber de que la vida es tan divertida, tan generosa, tan generosa, que no tenemos que estar haciendo algo por el simple hecho de que lo venimos haciendo o por un mandato o porque permitirnos, permitirnos realmente preguntarnos qué nos gusta hacer. Y ese qué nos gusta hacer a lo mejor no está de acuerdo a lo que tus padres esperaron de vos o la sociedad o lo que sea. Pero todos esos rollos están adentro de uno, ¿viste? Totalmente. Y hablando de los padres, contame qué dicen a propósito de todo este gran cambio, crecimiento y que sin dudas han logrado ver cumplido su sueño a través de ustedes. Y creo que eso no es menor. Mis papás están re contentos, los papás de Martín también. Al principio fueron momentos de no ver nada, ¿no? Y también nos ayudó un montón a trabajar los vínculos con los padres, un montón. Y hoy están muy contentos, muy contentos de venir y ver que la Fonda está tan viva, que todas las personas vienen, de que hacemos avances, de que hacemos cosas. Están contentos, están agradecidos. Bueno, y ellos han sido generosos porque ellos confiaron, en el caso de mis viejos, es la casa de mis papás, ellos confiaron la casa, ¿no? Y se meten nada, nada. Yo siempre digo... Sí, también quizás han ido viendo cosas, ¿no? Pero son... Bueno, eso, son papás muy buenos, qué sé yo. Eso. Y también han sido parte de las comunicaciones de la Fonda y han sido parte de lo que se transmitió en el alma, ¿no? El ver la cara de tu papá, el ver la cara de tu mamá, bueno, la familia entera dentro del proyecto, creo que enamora también hay que lo ve, y llega, llega muchísimo. Sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, contame un poco el tema de los eventos. ¿Los siguen incorporando? ¿Tienen alguna planificación? ¿O cómo va surgiendo? Contame un poco esto y contá de qué se trata esta incorporación, también con qué propósito y qué estilo de eventos estuvieron y están haciendo. Ahora hacemos lo que son las escenas con música en vivo. En un momento se hicieron casamientos, pero Martín tomó la decisión de que no tenía ganas de perfilar el proyecto para ese lado. Nada, nos gusta acostarnos temprano, nos gustan las fiestas, pero no de repente todos los fines de semana. Entonces nos dimos cuenta de que íbamos a empezar a hacer algo de que no teníamos ganas. Entonces Martín decidió que tipo casamientos o cumpleaños grandes, no. Y los eventos hoy en día sí hemos pasado, hemos pasado por todos los colores, Meli, imagínate. Desde hacer cumpleaños para niños hasta todas las buscamos. Pero bueno, hay un momento donde uno puede empezar un poquito más a elegir, viste, de manera consciente, decir, bueno, entonces cuando pudimos empezar a eso, hemos pasado por los eventos para mujeres, las clínicas de cocina, los almuerzos, las charlas de mujeres. Y hoy en día, las actividades fuertes de la posada son el restaurante, la casa de té, que siempre viene un poco más lenta, pero viene, las clases, las prácticas de meditación, los retiros de silencio, que son unos tres al año, y estas cenas con música en vivo, donde vienen músicos, y bueno, esas son hermosas. Todo. Esos son los eventos hoy en día. Son tranqui. Son más tranqui. Pero logran una continuidad de estar siempre presentando alguna nueva propuesta. Y contame un poquito y contale a la gente si eso suma este propósito de continuar un poco con la ocupación y que no se vea tan marcada la estacionalidad. ¿Cómo impacta el tema de los eventos en eso? No es algo, hoy en día lo hacemos más por el gusto que nos produce hacerlo. Hoy en día no es una estrategia para que vengan más personas. Muchos años fue realmente estratégico para convocar, para convocar, para que se hiciera más conocida. Hoy en día es puro gusto. O nos llaman los músicos, o nosotros llamamos, o hay una fecha especial y queremos agregarle un valor extra a la cena de los enamorados. Bueno, hoy pasa más por ahí. Lo de la estacionalidad hará, bueno, quizás el año antes de pandemia y después ya después de pandemia, todos los fines de semana se trabaja muy bien. Ya no está esa estacionalidad de antes. A mí me parece que pandemia, si bien fue muy difícil, dio como positivo que las personas salen más los fines de semana. Se hacen esas escapadas de fines de semana y eso fue re beneficioso. Entonces, hoy en día no hay una baja. Al menos para la fonda no hay una baja. Todos los fines se trabaja prácticamente completo. Y después, obviamente, tener los fines de semana largo y las vacaciones, que ahí sí son como picos, por así decirlo. Bien, y contame cómo atravesaron ustedes la pandemia, porque sin duda es el sector de los que tuvo que apelar a la mayor creatividad porque no había demasiadas alternativas. Pero, ¿cómo lo hicieron ustedes? Empezamos a ser dulces, porque nos provocaba mucha tristeza que nuestros empleados no trabajaran. Es decir, nos dinamitamos los, ¿cómo se llama? Los ahorros. O sea, en ese sentido, el cobro iba a seguir siendo, ¿no? Pero más allá de, me acuerdo, le dejábamos los sobrecitos en la mesa porque, viste, no podía haber contacto, nada. Le dejábamos los sobres en la mesa de la galería una vez por semana. Pero más allá de eso, sentíamos que se iban a poner tristes. Tristes, tristes de no hacer, ¿no? Entonces, logramos lo de los dulces, que apenas se pudo, que hicimos como esos trajes que parecíamos astronautas, o sea, nos reían, un delirio. Pero apenas se pudo, con la distancia y con todos los requerimientos, dijimos, hagamos dulces. Es lo único que se puede hacer en este momento. Martina una vez abrió el restaurante y no vino nadie. Meli, lo vi tan triste. Te lo cuento y me largo a llorar. Tan triste lo vi que volvió y le dije, hasta que se abra pandemia no lo abrís más, porque no hay ninguna necesidad de tu cara en este estado. O sea, ya demasiado tenemos para que estés tan triste. Fue dolorosísimo ese día. Así que fuimos a fondo con los dulces. Y lo hermoso, Meli, es el amor de la gente. La gente nos compraba los dulces y los vendía en sus barrios privados, los vendía en sus comercios. Hemos hecho envíos a La Rioja, a Buenos Aires, a los countries, a Córdoba. Pero porque la gente nos quería dar una mano. Qué lindo. No, no, no. Se me pone la... La gente es lo más. O sea, nos llamaban, les mandábamos la cajita con la encomienda y nos vendían los dulces. Todos comiendo dulces. Claro, no, no, genial. Y los dulces presentes en todos los negocios de la cumbre. Y divino, porque la fonda siempre es presente, siempre. Qué bueno, hicimos dulce. Yo hice eso de coherente corazón, que escuchaba a la gente. Entonces yo por ahí decía, bueno, y bueno, viste que pasar la pandemia acá fue hermoso a comparación de otros lugares. O sea, las sierras, la tranquilidad. Fue una bendición eso. Pero bueno, a nosotros nos tenía muy tristes el tema de la incertidumbre. Porque nosotros decíamos, somos los últimos en volver. El turismo. Yo pensaba, ¿cómo voy a hacer con las almohadas? Era todo un rollo en ese momento. Sí, sí, sí. Pero bueno, hicimos dulce. Sí, estuvo genial. Fue muy dulce, muy dulce. Una salida súper dulce. Literalmente. Y ya está, y se pasó. Sí. Bueno, no sé si hay algo más que quieras compartir. Y si no, te voy a pedir que... Ya dejaste un montón de mensajes y enseñanzas para la gente. Pero bueno, con tu gran habilidad de poner en palabras, sentimientos y emociones. ¿Qué le dirías a las personas que tienen miedo de hacer cambios para llegar a esos resultados que quieren? Porque a veces lo tienen en la mira, pero no creen que sean para ellos, no creen que sean capaces. O aquellas personas que se quieran iniciar en un nuevo proyecto. Aparte de ya todo lo que le dijiste, una frase que encierre algún tipo de... Que lo lleve a una motivación, a actuar. Mira, yo cuando tenemos estas posibilidades, siempre pienso que puede haber una Virginia del otro lado unos 15 años atrás. Yo era una persona que iba a un trabajo que no me gustaba. Tenía una vida con poco sabor. Se me había vuelto una vida muy de obligaciones, muy de responsabilidades. No me daba la plata para el final del mes. Me acuerdo que le pedí a mi jefa que me dé adelantos hasta que un día me dijo, ¿Cuánto más me vas a pedir de adelanto? Llegaba a mi casa y tenía el lavarropas roto y estaba separada. Y tenía... Era muy cuesta arriba mi vida. Y no le echó la culpa a nadie. Uno se va gestando ciertas vidas. Y... Siempre tenemos posibilidades. Siempre tenemos posibilidades. En el momento que uno se anima a creer, se empiezan a abrir cosas que estaban ahí, latentes para cada uno. Y cada uno tiene esa posibilidad de brillar y ofrecerse en lo mejor que le puede hacer en la vida. Hay talentos por todos lados. Entonces, eso, que se animen a ser honestos y a hacer lo que verdaderamente les gusta. No lo que la sociedad les pide, no el exitismo, no lo rápido. Sino que vayan haciendo... Que vayamos haciendo camino al andar. Que está en el camino. No está en los resultados. Yo te soy sincera, Meli. Hoy cuando hago resultados, está bien. Pero el sabor está en el camino. En caminar, ¿no? En todo, con todo lo que venga de la vida. Y eso, en confiar. En confiar un montón que ese sueño está a disposición de cada ser humano. De cada ser humano, ¿eh? No hay menos o más acá. Eso. Hermosas palabras, hermosas palabras. Y sé que lo decís habiéndolo transitado, poniéndolo en práctica día a día, no es decirlo hacia afuera y nada más. Y eso tiene un inmensísimo valor. En toda esta cuestión de ir para adentro, de ir dilucidando por dónde va el camino, ¿cuál te parece a vos que es la clave para continuar y para vislumbrar cuál sería la posibilidad de salir de una situación que uno no quiere estar hablando en este caso, por ejemplo, de un proyecto en alojamiento? Mira, para mí la continuidad, la perseverancia. A mí me parece que vivimos en tiempos donde los resultados tienen que ser rápidos y, como dijimos recién, se pone mucho el foco en el resultado y no en el camino. Y de la manera que vas sosteniendo ese camino es cuando empezás a caminarlo, valga la redundancia, ¿no? Y es darle continuidad, darle continuidad y perseverar, perseverar, perseverar ante todo. Es decir, no hay chance de que no se dé cuando perseveras. Porque te das cuenta que todos los obstáculos te los pones vos mismo para aprender. No vienen tanto de afuera. Hay veces que parece, está la apariencia de que vienen de afuera. Pero si vos frente a esos obstáculos decís, voy a aprender, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, no tiene que ver con empecinamiento, ¿no? No tiene que ver con ser empecinado y porque eso no sería saludable. Pero perseverar y un poquito, una cuotita de locura. Una cuotita de cuando el resto no la ve y vos la ves, confía en esa locura. Virgi, bueno, muchísimas gracias. A vos. Qué placer conversar con vos, todo. Gracias. El recordar porque también yo fui parte y estaba cerca en aquel momento de cuando vos iniciaste, que fue también mi inicio en la cumbre. Entonces, también me emociona en lo personal haber sido testigo de todo ese proceso difícil y después también de haber visto el resultado. La verdad es que me encanta y lo súper felicito por haber sostenido esa situación que fue difícil, pero la sostuvieron valientemente. Y con los recursos que tenían, trataron siempre de disfrutarlo y eso es admirable, realmente. Muy admirable. Tal cual, disfrutar. Muchas felicidades a ustedes dos por guiar este barco y a todo el equipo que se ha subido. Ojalá que siga este camino de tanto disfrute y de tantos resultados lindos en todo sentido. Gracias, Meli. Y gracias por este espacio tan lindo que has abierto y, como te dije al comienzo, por convocarnos. Y, bueno, el mejor de los deseos para tu proyecto que están al servicio, ¿no? Ser ese nexo, ese puente para que otras personas contribuir, para que otras personas puedan ir por lo suyo, es maravilloso. Así que, gracias a vos. Bueno, te mando un beso gigante y nos seguiremos... A todos. Dale, claro que sí, te espero. Gracias. Que estés muy bien. Chau. Y no te olvides, si no me seguís todavía, hacelo para estar bien enterado o enterada de cuando suba nuevo contenido. Y si te parece que esto le puede servir a algún colega, no dudes en compartirlo. Desde tu WhatsApp podés hacerlo, tanto en YouTube como Spotify. Y, bueno, si tenés alguna pregunta, comentario y querés compartir cómo fue tu proceso de aprendizaje, muy bienvenido sería, también como para tener una entrevista y que puedas compartir toda esa experiencia con tus colegas. Muchas gracias por llegar hasta el final. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio.